El ejército egipcio toma el relevo de la policía en las inmediaciones de la plaza Tahrir. Tres carros blindados cubren la retirada de los agentes de policía que están siendo sustituidos por soldados. La violenta represión de las protestas que reclaman la renuncia del mariscal Tantawi y el traspaso de poder a una autoridad civil no ha hecho más que avivar la ira en las calles egipcias y alargar la revuelta. Desde el pasado sábado cerca de 40 personas han perdido la vida en las calles de Egipto. Vete, es lo que decimos al mariscal Tantawi, vete ya y reúnete con Mubarak, vamos a morir en esta plaza, no nos vamos a ir, está muriendo mucha gente. La organización Human Rights Watch denuncia el uso de fuego real contra los manifestantes. Fuentes médicas denuncian el uso de gases tóxicos y la ONU ha pedido una investigación al respecto. Ayer Tantawi aseguró que las elecciones legislativas se celebrarán en la fecha prevista el próximo lunes y prometió que las presidenciales se celebrarán antes de julio, acelerando así la transición en el país. Promesas consideradas insuficientes por los manifestantes, que tras la sangre derramada en la plaza Tahrir, exigen la renuncia inmediata de Tantawi. ¡Gracias! ¡Gracias!